Bien, estamos con Juan Ragio, que es ingeniero agrónomo, especialista en todo lo que tiene que ver con maquinaria y agrícolas. Juan, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Marcelo, al contrario. Un gusto acá recibirlo, por supuesto, en la Expo de la Rural de Palermo. Básicamente, Juan, hablando un poco del presente del sector, ¿no? En un momento de producción, en un momento donde hay mucha tecnología que se va incorporando a la histórica maquinaria agrícola. ¿Qué descripción nos puede hacer justamente sobre ello? Sí, es una maquinaria que uno la ve de afuera y es muy igual a la que teníamos hace 10, 15 años atrás. Pero el trabajo es distinto porque son máquinas que al estar, nosotros decimos automatizadas, ¿no es cierto? Y es verdad, están bastante automatizadas en muchos aspectos y en muchas funciones que cumplen. Pero lo importante en el fondo, lo que pasa es que hoy el que maneja una máquina y el productor tarda mucho menos tiempo en corregir el error y hacer el trabajo mejor que lo que lo hizo antes. Es decir, normalmente, y hoy es así, uno comete un error con una máquina y hasta que se da cuenta y lo corrige para trabajar mejor y le pasa una campaña. Yo siembro mal por muchos motivos, pero un motivo puede ser por el problema de la sembradora. Yo corrijo esa siembra para la campaña que viene o muy pronto, capaz que para dentro de 3, 4 meses. Las máquinas de hoy nos permiten corregir esos errores sobre la marcha. O sea que esos 3, 4 meses o un año se redujeron a minutos o segundos. ¿No es cierto? Es así, porque se corrigen sobre la marcha. Y el beneficio inmediato de ese productor, ¿no? El beneficio inmediato es la calidad del trabajo. Por ejemplo, el beneficio inmediato es la mejor calidad de cosecha, la mejor calidad de alimento. Es decir, el productor llega a entregar el grano con una mejor calidad que lo que hacía antes. Porque el operador de la cosechadora, cuando tenía un error, a veces tardaba a lo mejor una hora o dos en darse cuenta. O 10 minutos. No importa. Hoy no tarda nada. Hoy hay máquinas que se corrigen continuamente. Cada 3 minutos hacen el ajuste. Entonces el grano que entrega en el silo es de una calidad mucho mejor. Tiene menos suciedad, menos rotura. En definitiva es un beneficio para todo el mundo. Porque eso nos permite producir más alimento con la misma cantidad de terreno, con la misma cantidad de semillas y con la misma cantidad de insumos. Entonces, en definitiva, si uno lo mira en el corto plazo, dice que es el productor. Pero si uno lo mira en el largo plazo, al final va a ocurrir como lo que ocurrió históricamente. Cuando la siembra directa reemplazó a la siembra convencional acá en la Argentina, uno dice, bueno, el beneficiario es el productor. Sí. Pero ¿qué pasa? Los costos de la producción de alimentos bajaron. Los alimentos, digamos, los primarios, los granos, la carne, la leche, bajan porque bajan menos consumo de potencia, menos consumo de energía, menos consumo de insumos, más protección al suelo, menos consumo de agua dulce, que es la agricultura, es el mayor consumidor de agua del planeta. Entonces, al bajar todo eso, se beneficia a la humanidad. Pero además, al hacer una agricultura mejor, nosotros hacemos una menor emisión de gases contaminantes. Es decir, al poner el fertilizante donde exactamente hay que ponerlo y no poner un gramo más, hay una menor emisión de dióxido de carbono por exceso de materia de fertilizante que está emitiendo gases a la atmósfera. ¿Y eso cómo lo logro? Las máquinas tienen mucho que ver. Es decir, al ser máquinas eléctricas que responden en forma muy rápida a las correcciones y las correcciones se pueden hacer al toque, es decir, en el momento del trabajo. Entonces, eso es lo que uno ve y que no ve en las máquinas que hay hoy en esta exposición. ¿Cómo está la Argentina, cómo está la empresa, el empresariado argentino de la maquinaria agrícola hoy por hoy en el rubro? ¿Cómo lo vemos comparándolo con otros países, con otros sectores del mundo que también de alguna manera trabajan, digamos, en el mismo sentido o en el mismo rumbo que nosotros? Tienen cosas en pro y cosas difíciles. Las cosas en pro que tienen es la mano de obra argentina, que es muy buena, es capacitada, es capaz, es creativa, está bien armada, con buena estructura. Las fábricas se aprovisionaron bien en los años pasados, incluso hasta ahora se están aprovisionando bien, haciendo nuevas plantas, agrandando las plantas existentes, tomando máquinas, herramientas modernas, productivas. El problema que está viviendo hoy es la falta de insumos, la falta, qué sé yo, por decir, de cubiertas, para hablar de grueso, el aumento de las cosas, el aumento del acero, que ha aumentado últimamente en forma importante. Dicen que tienen dificultades, dicen que no, hay dificultades para conseguir repuestos importados, por ejemplo, rulemanes, rodamientos que vienen del exterior. Esa es, es decir, ellos hoy están más preocupados, le diría que bastante más, Marcelo, bastante más, por producir lo que pueden vender, que lo que pueden vender. Si, por ejemplo, un hombre el otro día me decía, un mercado corriente de tractores en la Argentina, es de 5.000 tractores por año, y un año corriente, sin problema de seca, sin problema de ningún tipo. Hoy, con el precio que hay de los commodities, cómo está la situación, y podrían vender 7.000, 8.000 tractores, pero no pueden vender más que 2.000 o 3.000, por falta de mercadería. Ese es el problema que tienen hoy los fabricantes, concretamente es ese. ¿Y el futuro cómo lo ve? Con el crecimiento tecnológico, con el beneficio de la mano de obra, pero también con este presente que nos está contando, que tiene que ver con los inconvenientes para recibir los insumos. Y bueno, si nos ponemos en un largo plazo, el futuro es muy promisorio, y es evidente que es así, porque ninguna multinacional que ha venido acá a vender o a producir bienes, se ha ido. Muy pocas se han ido y han vuelto. Es decir, por ejemplo, me acuerdo, yo soy muy viejo, me acuerdo en la década de los 70, con algunas políticas, se fueron todas las fábricas de tractores a Brasil. Las cuatro que había en la Argentina fueron a Brasil. Las cuatro volvieron, no en la medida que estaban en la Argentina, que le pasaban el trapo a toda Latinoamérica. Hoy están bien, pero, digamos, comparando mercados, no están como en aquella época. Pero volvieron. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque Argentina, y Latinoamérica, y Sudamérica en particular, es un territorio destinado a producir alimentos. Y la humanidad necesita cada vez más alimentos, en mayor cantidad, porque cada vez somos más, y en mayor calidad, porque cada vez hay más gente que lo puede pagar. ¿No es cierto? Cada vez hay más gente que ingresa a tener un ingreso, que puede comprar carne, que puede comprar alimentos de mejor calidad. Eso hace que la agricultura argentina tenga un gran futuro. De hecho, ha crecido en una forma terrible, en los últimos 30, 40 años, yo en este momento no puedo decir exacto, pero, digamos, de producir 30.000 toneladas de grano, pasamos a 120. ¿No es cierto? O sea que vamos creciendo, y vamos creciendo muy bien, y vamos a seguir creciendo. Y en el corso plazo, tendremos que superar estos inconvenientes, que los vamos a superar, porque la humanidad nos pide que los superemos. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, son países destinados a producir alimentos, y eso es fuente de trabajo para nosotros. Nosotros tenemos energía, tenemos el litio, todo lo que es tecnología, que somos muy buenos. Las sembradoras argentinas se exportan a Europa, se exportan a Europa del Este, hay sembradoras argentinas trabajando en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, y en bolsadoras, ni hablar, en Australia. O sea, no tenemos problemas de tipo, digamos, de fabricar y vender. No tenemos problemas. Tenemos que superar las diferencias que tenemos internamente, para poder trabajar y producir. Muchas gracias. No, al contrario, Marcelo. Gracias, a vos.